Lamentablemente y bajo las disposiciones que se han generado no puede haber la presencia de ningún familiar de la persona que haya fallecido. La familia no puede estar al lado del enteado. ¿Por qué? Porque este es el protocolo de seguridad que aquí nosotros manejamos. Solamente somos los sepultueros los que sepultamos ahí y la familia tiene que estar ausente. Gracias. 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 Gracias.